Como parte de nuestro programa de sonido en vivo, en la Escuela Fernando Sor tenemos una alianza con algunas de las compañías de sonido más prestigiosas de nuestro país, en donde hacemos posible que nuestros estudiantes asistan al montaje de los espectáculos más importantes que se realizan en nuestra ciudad capital. En esta oportunidad estuvimos presentes en el Festival Estéreo Picnic en marzo de 2015. Hola, mi nombre es Alejandra Rodríguez y hoy nos encontramos visitando el montaje que se está realizando en el Estéreo Picnic y creo que es una oportunidad increíble para los estudiantes, yo soy estudiante de audio de la Escuela Fernando Sor y es un privilegio poder estar acá, es un privilegio poder conocer y tener de cerca a todos los equipos, tener de cerca a la gente que está encargada de este evento, poder ver y escuchar y de pronto probar un poquito cómo se está haciendo todo este montaje es una experiencia increíble y le agradezco a la universidad por permitirnos este espacio para tener contacto ya real con lo que algún día nos vamos a enfrentar y gracias Fernando Sor por traernos. Mi nombre es Jonayke Riascos, soy de la ciudad de Santa Marta, soy estudiante de la Escuela Fernando Sor y hoy tenemos la oportunidad de estar en uno de los eventos más importantes que tiene la ciudad de Bogotá como es el Estéreo Picnic, una experiencia inolvidable, sistemas realmente increíbles, gente muy capacitada y viendo la calidad de eventos que se pueden hacer aquí en Colombia con equipos tan buenos, de tan buena calidad y con personas egresadas de la escuela que están trabajando en cada uno de los escenarios. Algunos de nuestros egresados estuvieron participando activamente, haciendo parte del equipo de producción del festival. Mi nombre es Andrés Villalobos, yo soy egresado de la Escuela Fernando Sor, hago parte del apoyo logístico de la escuela, en este momento estamos en Estéreo Picnic. Yo estoy haciendo soporte técnico en la consola, estamos apoyando en todo lo que se necesita a los ingenieros que llegan. Para la escuela es un honor y es muy agradable estar acá, porque los estudiantes pueden participar, pueden venir a ver los escenarios, pueden venir a ver cómo son los montajes de este tipo de eventos que son de los más grandes que se hacen en Colombia y pues es una experiencia muy buena para todos los estudiantes, para todos los que hacemos parte de la Escuela Fernando Sor. Entonces pues nada, espero que la pasen súper rico, que lo disfruten mucho y que visiten la escuela. Mi nombre es Carlos García, conocido como Carlitos en el gremio, trabajo actualmente en la compañía Percival Producciones de Medellín, soy egresado de la Escuela Fernando Sor, nos encontramos aquí realizando el escenario Caracol del Festival Estéreo Picnic 2015. Mi labor en este escenario corresponde a la de ingeniero de sistemas, hacer todo el tema de diseño y calibración del equipo, para así mismo entregárselos a todos los ingenieros que vengan a mezclar. Espero que nos vean por ahí seguido. Hola a todos, me presento, soy Brian Paredes, egresado de la Fernando Sor. Estamos hoy en el Estéreo Picnic 2015, estamos coordinando la parte del RF en el escenario Caracol. Estamos con el ingeniero Juan David, que es el coordinador general para todo el Estéreo Picnic. Muy agradecido por la oportunidad, por la escuela, por Shure y por Yamaki, donde estamos actualmente. Muchas gracias y un saludo a todos. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Darío Robledo, soy egresado de la Escuela Fernando Sor. Estamos aquí en Estéreo Picnic 2015. Ya llevo trabajando hace varios años con Andrés Chamorro Iluminación en la parte de audio y sonido. En este día estoy encargado de la parte del sistema del escenario Club Social. Venimos con un sistema Kudo L Acoustic, con subbajo CCB28 y una marca muy reconocida a nivel mundial. Y bueno, aquí trabajando contentos. Un saludo para todos los egresados de la escuela. Y que es chévere que estén aquí también escuchando varios sistemas como Major Sound, D&B, L Acoustic. Entonces estamos aquí con muy buenas marcas el día de hoy con este festival. Saludos para todos y bueno, que lo disfruten. Para conocer más sobre nuestros próximos eventos, ingresa a nuestra página web www.fernandosor.edu.co ¡Gracias! ¡Gracias!